¡Hola! ¡Aquí está el amigo de El Tattoo! Por aquí, quien les habla, José Forti. ¿Te acuerdas? Los Techs, Venezuela. Y hoy con paquetes de la compañía DINAMIC. Vamos a ver qué nos envía esta afamada compañía. A ver si lo pueden leer ahí. ¡DINAMIC! ¡DINAMIC! Me imagino que me mandan sus tintas. Vengo así porque hace mucho frío, mucho frío. Primero, las normas de higiene. Segundo, suscríbete aquí abajo. Dale a la campanita. Y si quieres pertenecer al grupo de WhatsApp más importante de tatuajes de YouTube, aquí abajo en el botón que dice unirse en tu computadora PC. Es la única forma que te puedes unir a mi grupo de WhatsApp. ¡Vamos a hacer el unboxing! ¡Vamos a ello! Bueno, ya me puedo sacar esto. Ya está desinfectada la caja por fuera. Sabemos que no tiene ningún problema porque vine desde hace rato rodando. Vamos a ponernos los guantes porque como son tintas, quiero tratarlas como tal. Como se lo merecen. Recuerda de dejarme en tu comentario aquí abajo. Y vamos a abrir esta caja de una vez. A ver qué trae. ¡Está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Wow! Sus respectivas pegatinas. Y señoras y señores. La gran gama de colores DINAMIC. Tenemos muchísimos colores. Muchísimos. Vamos a poner las calcabonías DINAMIC aquí. Colores, colores. Toda la gama de colores DINAMIC. Aquí hay una tinta que hizo desastre. Esta no va para el baile. A ver, a ver. Toda la gama completa. Toda la gama completa. Muchas gracias a la gente DINAMIC. ¿Querías colores? Pues aquí los tienes. No hay más nada. Vamos a poner esto por aquí. Este me gusta. Color T. Blanco, guay. Tropical, púrpura. Turquesa. Uno de los colores más pedidos para ciertos tipos de tatuajes. Lima Green. Electric. Blue. Está bonito, 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 bonito este color. Así vienen sellados los productos DINAMIC, ¿ok? Para todos aquellos que preguntan todo el tiempo. Así vienen sellados. Esta no va para el baile. Pero este es Winnie Ray. Chinese Ray. Por supuesto, el DINAMIC normal y el DINAMIC triple black. Heavy, guay. También tenemos el guay. También tenemos el film rojo. También tenemos Canary Yellow. Este, bueno, ya lo había nombrado. Perdón que ya lo había nombrado. El anaranjado Orange. Hot Pink. Toda esta gama de colores es la gama de colores de DINAMIC. Y, Black Green. Black Brown. Black Brown. Black Brown. Blue Green. Este color está bonito. Blue. Sky Blue. Este amarillo está bien bonito. Lemon Limón. Magenta. Muy necesitado de magenta. Magenta. Vamos a seguir viendo aquí. Este lo vamos a batir un poquito. A ver qué tal. Blue Goom. esto parece color chicle, brown, marrón, blue, lavender, ah no, este es black, black y yellow, este yellow está destapado, si está destapado no va para el baile, este no va para el baile, entonces recapitulamos, ah este es un violeta, este no es negro, este es violeta, imagínense la intensidad de este violeta, estas son todas las gamas de colores de Dinami, estaremos probándolas en algunos vídeos, a ver qué tal se ven, esta está manchada, a ver qué tal nos va con esta gama de colores, qué les puedo decir, sus blancos, sus azules, sus verdes, todos, todos los colores, vale, aquí la tiene Dinami, la mejor, la mejor de todas en el color negro, ahora vamos a probar esta gama de colores y con esto nos despedimos, muchos colores, muchos colores para llenarnos, furiosos de la tinta, Dinami, excelente por ti, vídeo patrocinado por la compañía Dinami, vamos a estar probando sus productos y como siempre lo he recomendado, el color negro triple black, para mí es uno de los mejores colores negros que existen, así que bueno, vamos a ver qué tal trabajan estos colores, para poderles recomendar cuál me gusta más, llévatelos amigos de Tattoo, los quiero, déjame tu pregunta y tu comentario aquí abajo y que de más esta vez hiciste que te suscribas aquí y le dejas a esa campanita, para que no te pierdas ninguno de mis vídeos, chao amigos de Tattoo, os quiero, ¡Ciávatelos!